...realizar la transferencia del otorgamiento de los CNP del Ministerio del Poder Popular para Industria al Ministerio del Poder Popular para la Salud, para articular mejor la información sobre los... ¿verdad? Todos los insumos, medicamentos que haya que importar o que sean necesarios para producir. En el tema de la infraestructura, se acordó realizar el próximo... ...a mañana mismo, 7 de marzo, con representantes de las cámaras de centros comerciales, una reunión, bueno, para discutir la nueva ley de arrendamientos y centros comerciales, escuchar las opiniones, los insumos que tengan a bien darnos los dueños de centros comerciales, los pequeños comerciantes, y bueno, y luego el gobierno, pues, mediante la ley habilitante, va a aprobar la ley respectiva, pero se terminaría ya el régimen transitorio con la aprobación de esa ley. Gracias. Gracias.